¡Gracias! Me dices que ya te vas, pues vete y no vuelvas más. Me dices que ya te vas, pues vete y no vuelvas más. Recoge todos tus pasos, recoge también tus sombras. Ya nada quiero saber. Recoge todos tus pasos, recoge también tus sombras. Ya nada quiero saber. Ahí, de frente, de frente, de frente. Diciendo ya que hayas ido, recuerda que me has querido. Y cuando hoy te hagas iré, recuerda que hayas ido. No olvides de lo que hiciste, de lo que hiciste conmigo. No, la señora de Dios hizo esto así de castilla. No, la señora de Dios hizo esto así de castilla. ¡Me he visto, de lo que hiciste conmigo, como yo jamás lo haré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!